¿Qué es el Estado de la Federación Rusa? El Estado de la Federación Rusa es el primero que la rompe y esa es la Federación Rusa. Las excusas que tenga Rusia para decir que está justificado su ataque serán para consumo interno, pero globalmente es un rechazo y es una condena y merece ser condenado. ¿Qué es lo que pasó? Cuando Rusia inicia el ataque, el Consejo de Seguridad se convoca. Estos 15 miembros tienen que tomar una decisión y la decisión era condenar a Rusia por su acción. 11 de 15 estuvieron a favor de condenar a Rusia. Rusia ejerzó el derecho de veto y no pasó la resolución de condena a Rusia en el Consejo de Seguridad, lo que quita toda credibilidad a la fuerza de este organismo por el cual estamos todos conjugando esfuerzos por el tema de la democracia y el eje de derechos humanos. Ahí se activa un sistema sumamente interesante de Naciones Unidas que es la Asamblea General toma a cargo los temas que el Consejo de Seguridad no resuelve. Usted ve dos factores fundamentales. La Asamblea General tiene 193 Estados miembros. El Consejo de Seguridad solo 15. Y solo el Consejo de Seguridad tiene resoluciones obligatorias, vinculantes. La Asamblea no. Pero cuando el Consejo no tiene la capacidad de resolver un asunto de la paz mundial, asume la Asamblea General. Y eso se llama el proceso de Unión Pro Paz. Y en este caso se activó la undécima Asamblea de Unión Pro Paz en 76 años de vida de las Naciones Unidas. 11 veces se ha activado este mecanismo. Y en esa sesión se condenó a Rusia. ¿Qué pasa con el escenario futuro? El Consejo de Seguridad tiene que saber que el derecho de veto no debe ser aplicado irresponsablemente ni para justificar un ataque a otro Estado, ni para decidir sobre cuestiones fundamentales con ese derecho para evitar tratarlos. El Ecuador tiene como norma establecer que todos los temas deben ser tratados en las Naciones Unidas. Absolutamente todos. No se debe descuidar uno solo. Inclusive, y parece un juego de palabras, reunirse para decidir que un tema no se trate tiene que ser primero tratado. Y eso se llama democracia. El reto del Ecuador en el Consejo de Seguridad es justamente encaminar este clamor mundial para que el Consejo vuelva a tener un prestigio y pueda realmente generar aquello que significa guardar la paz y seguridad internacionales. Y ese es el capítulo 7 de la carta, el que todos debemos saber de memoria y debemos respetar. Gracias.